¿Y saben quién llegó ahí? ¿Quién? Estuvo viendo el show, pero no entre la gente, ¿eh? ¿Ah, no? Porque iba a estar cañón, o sea, se presenta entre la gente y hubiera habido una desgracia ahí. Y más ni menos que Peso Pluma estuvo ahí, se tomó fotografías y demás. E incluso él, de manera simultánea, finaliza su gira, que fue exitosísima, por Estados Unidos y hasta chilló mi Peso Pluma. Mira, vean. A ver. La emoción hoy en su último concierto en el Onda Cente. Ahora sí. La doble P. Pues sí, pero sí, hermano. Pepeche. Como dicen, estaba llorando, pero porque en Estados Unidos llena y afuera todo. ¿Y la Che de qué? Y soldados. De chillón. Y soldados los hace todo vendido. Aquí en México no. O sea, yo no sé qué comió y qué estoy diseñando, pero aquí en México no hay nada. ¿Qué comiste hoy, Lalo, de veras? Lalo, a ver, viene Peso Pluma y tiene dos presentaciones, tres presentaciones, una en México, una en Monterrey, una en Guadalajara. Tiene tres presentaciones. Vamos a ver cómo le va. Pero lleva, o sea, la realidad de las cosas, Gus, es que cuando anunciaron la presentación y veníamos de una rachita de anunciar presentaciones y se vendió todo. Luis Miguel agotado, RBD agotado. Ricky Martín batallando. Fuerza, Ricky la agotó a todo el mundo. Pero lo que es Peso Pluma, Ricky Martín batallaron. Ricky Martín llenó al final y porque hay el rumor de que regalaban los boletos. Y recuerda que había la promoción de jueves de dos por uno. Y en el caso de Peso Pluma, también hay esa promoción y al día de hoy no han dicho ya se llenó por fin. Oigan, no, no, no. Ya han pasado meses. Yo la verdad no quiero que me aguade, que me afecte la mala vibra que me pinta tu raya, mi Lalo. Porque la verdad yo vengo muy de buenas. Es lunes, estoy contenta. Veo Llorar a Peso Pluma. Digo, mire, este hombre está enseñando humanidad. Está enseñando que siente algo el hombre. Ya lo vi bailando, no bailando, ya lo vi disfrutando ahí en el parque este de diversiones, haciéndola de buen yerno y todo, haciendo méritos con la familia de la muchacha, esta con Becky G. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, pues que ahora está llorando. Está demostrando que no es Pepe nomás. O sea, Becky G, Nikki Nicole, para mí todas son parecidas. Bueno, Nikki Nicole. No, pero lo que sí es... Pero el Cío Peso Pluma lo que es un hecho es que es un éxito global. O sea, no hay ni para dónde hacer. Eso sí, es un éxito global, pero también es una persona egocéntrica, hermano. Porque, o sea, llora sobre lo suyo, lo cual está bien, lo aplaudo, pero cuando han habido cosas desafortunadas, muy desafortunadas, como pérdidas de vidas, como situaciones en redes sociales muy fuertes que lo incluyen a él o a su música, él no se ha externado nunca para decir, lo siento, reafirmo de mi música, no es para tales cosas. Entonces, creo que esa misma humanidad que muestra porque se acaba su concierto sería lo que, como fans, también se esperaría en momentos que son un poco más complicados y que no solamente competen a él, sino a vidas humanas también. A la empatía, ¿no? Sí, empático. Para con un público. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. Pero yo, déjame nada más cerrar diciendo que por eso me sorprende tanto verlo llorar. O sea, ahí sí digo, mira, no es de plástico el hombre. Bueno, oigan, bueno. Oye, pero, señor Peso Pluma, la crítica de Eduardo, la crítica de Eduardo. Sí, nada más yo, yo. Yo soy Gustavo y yo admiro y respeto lo que haces, pero algún día te conozca. Ojalá algún día te conozca. En entrevista, por supuesto. Oigan, bueno. Yo también para que me la mientes, ¿no? Ok. Ya mandamos. Oigan, bueno, platico de la boda reciente.